189 dice, encuentra dos números enteros cuya diferencia sea 7 y la suma de sus cuadrados sea 569. Vamos a ver. Dice dos números cuya diferencia sea 7. ¿Qué hago? Porque las miraba. Muy bien. También podría ser x, x menos 7. Y lo hace y te da lo mismo. Ya, pero la diferencia entre estos dos números es 7. Tanto esto como esto sería correcto. La diferencia entre los dos números es 7. Si este fuera 1, este sería 8. Y si este fuera 8, este sería 1. Dice, la suma de sus cuadrados es 569. O sea que un número al cuadrado más el otro número al cuadrado es 569. Y ahora viene lo que a mí me gusta. Producto notable. Es una lucha diaria. Puede aprenderse una formulita. ¿Por qué no la aprendéis? Venga, dime cuánto es esto. ¿Muy bien? Sí, lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Más 14. Uf, qué alegría. Me habéis alegrado el día. Entonces quedaría. x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Más 14x. Y ahora 49 menos 569. Sería menos 520. Que la ecuación la va a decir ustedes. 2, 14, menos 520. Y da 13 y menos 20. ¡Hala! Es verdad que si tú coges. 13 y 20. Si tú haces 13 al cuadrado es 169. Me vas 20 al cuadrado. ¿Qué es? 400. 400 más 169 es 569. ¿Vale? ¿Vale?